Si los muertelos nos atacan, estamos jodidos. El reventón no podrá llevarse acá. No voy a permitir que esta vez la destruya solo, chico. Los tiempos oscuros pueden unir a la gente. Este año... Voldemort ha escogido a Rodrigo Malfold para una misión. Matar a Raúl Veldor. Las fuerzas del mar... ...querrán impedir la fiesta del mundo mágico... ...y hasta del nuestro. ¡Acabe con esa fiesta! ¡Que nadie quede escondida! ¡Chanfle! Si, maestro. ¡Vos sos el elegido, Kikipoto! ¡¿Viste?! ¡Kikipoto! ¡Noooo! No debes fallar. Una hora chupete. No debes fallar. Una hora chupete. De Kikipo. De Kikipo. De Kikipo. Tengo que hacerlo. ¡Atrás, cobarde! ¡Atrás, cobarde! De Kikipo. 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 De Kikipo.